Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video más de este canal, estamos en Crash Bandicoot 3 Así que vamos a continuar, ya estamos en Making Waves, el quinto episodio de este capítulo Del primer mundo, escenario en lo que venga siendo, y vamos a enfrentarnos con Coco Bandicoot Venga vale, estamos con Coco, así que vamos a intentar lo que es pasar esto No sé que también nos vaya, parece, es algo más raro ahora que lo pienso bien Y como siempre pues básicamente no sé como vaya a ser, ok esto así Bueno con que hacerle, ah con esto, no puedo disparar no, no, no pero no puedo disparar Ok llevo una, ok esto así, ok acá pirueta No sé como hago la pirueta pero bueno, me sale de chiripazo solamente, decirlo así Esto así, vale, otra vez Ojalá así fueran todos los episodios, pero bueno, nunca son así Vale, como siempre hay que guardar, recordar que ahí están las minas Minas de agua, así que las bombas, mejor dicho Y aquí hay que hacerlo, rápido, rápido, vale, está acá así El checkpoint hay que agarrarlo Por eso ya son 14, 37 Esperemos lograr todas Ok esto así, no, ten cuidado, ten cuidado Ok regresa, 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 solamente por una Ok aquí vienen esas bombas Ok Vamos a ir guardando acá Vale, ahora sí, vamos a ir por esta parte, saltamos acá Ok, hay que esperar que esto se vaya así Ok esto ya se está ahí, vámonos, vámonos de aquí Y ahora está la rompera cajita de acá Ok, ahora sí hay que guardar Hay que ir guardando Y ahora esto, ahí está el cristal El cristal, el cristal, el cristal perfecto Cuidadito ahí, cuidadito ahí Ahí está, vale Y ahora pues esto de esta forma Hay que guardar Y ahora esto, pues esto así Ok, aquí hay que seguir guardando No se puede tener tanta suerte Ok, aquí agarramos la caja Aquí agarramos el checkpoint Y aquí saltamos Vale Y aquí hay que guardar Porque aquí hay que tomar vuelo Vale, otra vez Ok, esto está bien Hay que detenernos Y guardar Porque Porque sí Hay que ir guardando como siempre Y con cuidado acá Ahora sí hay que acelerar Y esto por Esto Un momento Esto por así No, 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 no Tranquilo Ok, tranquila mejor dicho Ok Esto así Ay, ya está perfecto Los tres Ya están los tres Los tres ya hemos conseguido Hay que ir esquivando esto Ok Y también esto Ok Ahí está Porque siempre con Coco Tengo buena suerte En conseguir las gemas O zafiros No sé la verdad Como se digan Vale, vale, vale Ya tenemos el cristal La gema O zafiro Como ustedes lo coincidan Decir Y ya por último Pues nos estaremos enfrentando Contra Contra Tindy Tiger En un próximo episodio Pero bueno Eso sería Esto será Más difícil supongo Pero bueno Espero les haya gustado este video Ya saben que pueden comentar Suscríbanse Para más contenido De este mismo tipo Y pues bueno Eso sería todo Y nos veremos En un siguiente episodio Ya con el jefe final De este De este Universo De este nivel De este escenario Mejor dicho ya Vale Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!